Comparación de destrucción de Delta Force Half Ops que es la versión de PC versus Battlefield 2042 Estos vídeos que vas a ver de Delta Force Half Ops que es la versión de PC es de la pre-alpha Vamos Comparación de la destrucción Delta Force y Battlefield Bueno, bueno, hay diferencia de calidad visual La explosión es más realista en Battlefield porque esto es Battlefield 2042 Contra Delta Force, sí, estamos Es una comparación de un juego que ya salió a nivel mundial Ya todos lo conocemos Lo que, el humo que vendió el Battlefield 2042 Contra el Delta Force, la versión de PC Delta Force Half Ops Que estos vídeos, este gameplay Esta comparación Esto es lo que estamos viendo Es de la alfa técnica Una alfa técnica Duró una semana y pico Y todavía no pudimos tener la alfa, la primera alfa oficial Que iba a meterse más gente y toda la tontería Imaginate Una alfa en un desarrollo de juegos Es una parte muy cruda Muy prematura de un juego Ni siquiera es una beta Una beta global, imaginate Sí, hay diferencia Pero Ojo al piojo Hay que tener eso muy en cuenta Vamos Seguimos Me cago en la puta que lo parió Bueno Battlefield 2042 A ver Wow Sí, más impactante Obvio Claro Perdón, eh Es que tengo que jugar un poco con la música Porque no sé si Porque tiene la música De los juegos más música del fondo Y no sé si tiene copyright Creo que no tiene Creo que es música de YouTube No Oh Ah Oh 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 ¿Qué pasa? Oh You Wow Igual no está nada mal No está nada mal, eh Me agrande un poco porque ahora Ahora es diferente Hmm Hmm Igual está muy bien Aunque sea una alfa Una pre-alfa Una alfa técnica Esto es de una alfa técnica Está muy bien, wey Uh Uh, la mierda Ya, eso fue Battlefield 2042 Hmm Delta Force Battlefield Está bueno, está bueno Bueno, lo dejamos acá Sí, falta poco para terminar Pero bueno, como les dije Quiero dejarles el canal De esta persona En la descripción de este video Para que ustedes lo puedan explorar ¿Sí? Lo dejamos acá No lo quiero ver completo No lo quiero ver completo Y lo reservo para mí ¿Sí? Está bueno Está buena esta comparación Interesante Un juego final Con un juego que recién se está haciendo Hmm Bien Bien